Nosotros no estamos utilizando la práctica del fracking, ni se va a utilizar. Fueron contratos, bueno, permisos que se aprobaron el año pasado. Sí, ahora viene la explicación. No es de esa manera, de acuerdo al informe de Pebex. Subieron permisos, pero no para el uso del fracking, para hacer exploraciones con métodos tradicionales. Bueno, el contrato dice no convencionales. Así es. No, eso es precisamente lo que se dice. Que no hay permisos otorgados con propósitos no convencionales. En este gobierno los compromisos se cumplen. Cuando sacó la nota, el universal, no tenía yo este informe. Y sin embargo, ayer dije, no es cierto. Porque nadie se puede atrever a desconocer una disposición. Las asignaciones exploratorias otorgadas en ronda cero en agosto de 2014 terminaron su vigencia el 27 de agosto de 2019. Al día siguiente, entraron en vigencia 64 nuevas asignaciones autorizadas por la Secretaría de Energía en las mismas cuencas exploratorias con objetivos convencionales. A la fecha, se tienen presentados y autorizados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos 36 planes de exploración y los 28 restantes están en proceso de aprobación. Cabe resaltar que en los planes no se contemplan actividades en yacimientos no convencionales, fracking. Por tanto, los 233 pozos programados serán convencionales. En relación a los tres planes de exploración autorizados a los que hacen mención las notas periodísticas, se refieren a las asignaciones AE 0121, 0122, 123, Tampico, Mizantla, autorizadas el 3 de diciembre de 2019, no contemplan objetivos no convencionales. Las actividades serán perforar 10 pozos convencionales. El 25 de septiembre de 2018, se ingresaron a la Comisión Nacional de Hidrocarburos cuatro planes de exploración. Estos planes forman parte de un proceso de ampliación de plazo de exploración. Los dos primeros planes cuentan con la actividad no convencional, las cuales a la fecha no se han realizado ni se tiene programa alguno. Con respecto a los dos últimos planes, solo contemplan objetivos convencionales. Entonces, con esto me queda claro que el compromiso sigue firme y de haber en estos permisos que ya se otorgaron alguna práctica o algún intento de fracking, su administración de inmediato los echaría atrás. Sí, ya está eliminada la práctica del fracking.